Varón del pueblo cristiano Oriundo de esta comarca Por asteroac benedizo que llegaste de otras pampas Adorando a Jesucristo con arpa cuatro y maracas Quiero compartir contigo esta preciosa alabanza Señor grande y poderoso bendiga a su iglesia santa Ruego al Espíritu Santo que dirija esta enseñanza Para que el amor de Cristo nos llene de su fragancia Y se oigan los aleluyas llenos de fe y esperanza Le agradezco a mis hermanos esta invitación tan grata Para deslozar un tema de singular importancia Allí en Mateo 19 la palabra lo relata Del verso 1 al 9 en aquella circunstancia Aconteció que Jesús en su noble caminata Al otro lado del Jordán en las regiones judaicas Sanos grandes multitudes que lo seguían en su marcha Y los fariseos tentando le formaban sus alaracas Querían saber del divorcio, el cargo y su relevancia Y el Señor les exhortó con las respuestas exactas La Biblia dice que a causa de la fornicación Cada hombre tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido También que los maridos amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia Y que la mujer respete a su marido En el versículo 3 siguiendo la concordancia Los fariseos a Jesús preguntan con suspicacia Si el hombre ha de repudiar la mujer por cualquier causa Y Jesús les respondió en una forma muy práctica Dios hizo al hombre y le puso su imagen y semejanza De la costilla del hombre hizo la mujer sin tacha Por ella dejará el hombre el abrigo de sus taitas Y se unirá a su mujer en matrimonio sin mácula Haciendo de los dos cuerpos la perfecta consonancia Por tanto lo que Dios une el hombre no lo quebranta Le dijeron porque pues Moisés mandó darle carta De divorcio y repudiarla si comete alguna falta Él dijo por la dureza que en vuestras almas se arrastra Al principio no fue así y salvo por una causa Solo si hay fornicación el hombre de ella se aparta Y si ese no es el motivo y él la abandona y se enlaza Adultera y es adúltero si alguien con ella se casa Hermanos yo me despido diciendo en forma sensata Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia Fiel como su nombre mismo a los designios de Dios Fiel PB de Venezuela eso es mi federación Ya van más de 50 años después de su fundación Marcando una senda viva con rumbo y con dirección Por eso es que nuestro padre la mantiene en bendición Gracias a Domingo Cotun ha negado pastor Y a nuestra hermana cadena de la rosa de Sarón Trajeron con Luis Buenare una recopilación Materializando el libro que con su publicación Nos da a conocer la historia de esta organización Y yo con todo mi afecto y la ayuda del Señor Presentaré una reseña en esta humilde canción Si se me escapan detalles hermanos pido perdón Me mueves el santo espíritu que mora en mi corazón A mitad del siglo XX en esa generación Dios reúne tres varones de la misma condición Sabios, fieles y prudentes marchaban en comunión Siempre confiaron en Cristo en la prueba y la aflicción A José Alcala el espíritu le dio la revelación De hacer de los campos blancos una sola agrupación El pastor segundo Gil pide a Dios confirmación Y ellos con Edmundo Ramos inician esa misión ¡Gracias! 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 Siempre esperaron en Dios metidos en oración Y humillados ante Él reciben la bendición Y por la hermana Gregoria llegó la confirmación Que serían un pueblo grande llenos de gracia y unción Y frente a la apostasía un canal de salvación Es así como se fija la primera reunión Comienza con siete iglesias, número de perfección Después de la ardua tarea en la documentación Necesario fue asignar una primera elección Definir el objetivo, un nombre y una visión Con el nombre así el PB Nació la organización Y fue el pastor Alcalá Presidente fundador Predicar el evangelio Esa es la gran comisión Guardar la sana doctrina Y la santificación Y la santificación Pero por espacio y tiempo será para otra ocasión Hagan de estas cuatro letras Un culto para el Señor Música 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 Cristo Señor de la gloria Verbo del Dios poderoso Humillado en tu presencia Te quiero corresponder Aceptándote en mi vida Aceptándote en mi vida Entregándote mi alma Dejando que el evangelio Me haga un hombre de bien Pastor lléveme a las aguas Que quiero ser bautizado Sepultando el viejo hombre Con todo su proceder Para que mi Jesucristo Derrame su don bendito Y así el Espíritu Santo Y así el Espíritu Santo Me llene todo mi ser El cuerpo del pecado Vi caer Una nueva criatura Florecer Si muero en Cristo Si muero en Cristo También viviré con Él Hoy corre esperanzado Mi creer Por el camino angosto Del querer Con la fe ciega De encontrarme Con el Rey De encontrarme 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 tu poder, una salvación tan grande yo no puedo descuidarla con la espada del espíritu la voy a fortalecer, el escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego con que el maligno nos quisiera detener, en Cristo yo lo reprendo llevando firme mi yelmo crucificando la carne así de permanecer, el cuerpo del pecado vi caer una nueva criatura florecer, si muero en Cristo también viviré con él hoy corre esperanzado mi creer, por el camino angosto del querer con la fe ciega de encontrarme con mi rey hermano Ramón González, esto no es contrapunteo, yo lo llamo concordancia lo invito en forma conjunta que a Dios le demos las gracias y honremos a Jesucristo con gozo y con alabanzas vamos a sembrar la fe en terreno de esperanza llevándole el evangelio a todo el que le haga falta hermano Jesús González, permítame saludarle y estrechar su mano franca me uno a su invitación de una manera inmediata porque cantarle a mi Cristo me bendice y no me cansa desde que le estoy sirviendo vengo superando etapas ahora siento que mi alma se viste de ropas blancas Espíritu, alma y cuerpo tenemos que presentarlos con la misma relevancia porque el Señor viene pronto a buscar su iglesia santa cuidemos que nuestro traje no tenga rugas ni manchas y el Señor nos va a beber del manantial de su gracia al mundo con sus afanes no le demos importancia si queremos adorar al Dios que todo lo puede bajo el auspicio del arpa revisemos que no haya alguna letra insensata que por su aroma mundano nuestro padre la rechaza el olor a santidad siempre en la letra resalta pero la que lleva mundo tiene una mala fragancia también es bueno decir que andar para Jesucristo no es una cuestión de plata cuando un alma se arrepiente esa es la mejor ganancia y la bendición de Dios todo el tiempo nos abarca si salimos con la espada, el escudo y la coraza van a escapar muchas almas del engañador que mata hermano a mi se me ocurre armonizar la estrategia de una manera más amplia si tomamos los poblados, vecindarios y comarcas a la luz del evangelio con arpa cuatro y maracas la fe y el amor en Cristo darán fruto en abundancia yo creo que nuestro Señor lo ve como cosa grata si tú le cantas a Cristo vente pues hermano mío pongamos el plan en marcha el Señor pondrá pastores de ejemplar perseverancia maestros y evangelistas unidos en esta causa mientras que algunos predican de riqueza y de bonanza Dios te manda con nosotros la salvación a tu casa Él en su misericordia nos da la oportunidad y hay gente que la rechaza pero el que le abre la puerta y con el Señor se abraza va encarcelando el pecado y deja la vida falsa así el Espíritu Santo con paciencia lo levanta y el evangelio de Cristo lo saca de la ignorancia Jesucristo está llegando amigo rompe ese yugo que con el mundo te ata si le aceptas en tu vida y eres fiel a su enseñanza fiel a la final trompeta transformado te arrebata si uno muere y no ha venido la promesa se destaca porque los muertos en Cristo tienen bienaventuranza si vivimos o morimos lo hacemos para el Señor sea cual sea la circunstancia lo importante es que de aceite esté llenita la lámpara y las obras de la carne queden en inoperancia ganar almas para Cristo es un grito en mi garganta Dios quiera que este proyecto no tenga piedras ni trancas ¡Gracias! Música Esta música la tomo porque es del conuco mío Para dar un testimonio de lo que a mí me ha ocurrido 52 primaveras viví en el mundo perdido Ahora soy un cristiano felizmente convertido Salí persiguiendo un sueño que en mi alma estaba metido Y me abracé del pasaje del joropo y del corrido Fuimos la cohesión y yo como mujer y marido Pero eso intrínsecamente no me llenaba el vacío Y Jesucristo en mi camino sombrío Se me presenta una vez con todo su poderío Yo lo miré que él venía en un arca por un río Atracó y yo me monté gratamente sorprendío Él me vio cual si yo fuera un niño recién nacío Me desperté llorando muy afligío Pero seguí por el mundo igualmente confundío Y con la muerte al acecho tuve varios desafíos Pero él no le permitió que me dejara rendío Porque sin arrepentirse no se van sus escogíos No se van sus escogíos Música A pesar de aquel llamado continuaba resistío Y en el fondo de un amigo Dios lo tenía establecido Toparme con Nino Silva un pastor con mucho brillo Y a visitarlo en el templo yo quedé comprometido Relacionarme con Cristo ya lo tenía decidido Llegué a la casa Belén con mi amada complacido Por toditos los hermanos fuimos muy bien recibidos Y sentí que el evangelio si me llenaba el vacío Ahora entiendo que el Señor me ha protegido Me mostró los dos caminos El bueno y el pervertido Y de su santo evangelio Mas nunca yo me salío Si adultero la palabra Puedo meterme en un lío Y en la doctrina de Cristo No hay lugar para el impío Todos los hombres tenemos libre albedrío Yo me salí de ese mundo totalmente arrepentido Y en el arrebatamiento el tiempo ya está cumplido Caminando en obediencia no estaré tibio ni frío Porque el Espíritu Santo tiene mi fervor prendido Música Esta vieja melodía es otra de mi autoría y decidimos tomarla Pidiéndole a mi señor que nos ponga en bendición por países que habla hispana Con mensajes cristo-céntricos les llevaría por supuesto música venezolana Y alabando a Dios con arpa les daré comida santa con sabor a tierra llana Por ejemplo a Puerto Rico, Argentina, Costa Rica y a las tierras colombianas Les dejaré un horopazo y que llegue el candelazo a Bolivia y Nicaragua Un pasaje con amor que fue en Chile y Ecuador, en Cuba y en Guatemala En Paraguay un poema, en Honduras un buen tema y un vive Cristo en España Música Música Estoy pintando un anhelo de llevar por esos pueblos alimento para el alma Llamar a la salvación entre canción y canción cuando suelte la palabra Música Dios me puso enhorabuena la escogencia de este tema en la visión de una hermana Creyendo que Dios hará y se glorificará, eche mi barco a las aguas Y alabando al Cristo vivo seguiré mi recorrido, ojalá se me lograra Para entrar a Filipinas y a Guinea Ecuatorial en dos hermosas cruzadas Cantaré en El Salvador, igualmente en las repúblicas del Perú y Dominicana Y en Uruguay sembraré la semilla de la fe con mi música cristiana Cuando andaba por el mundo, mi vida no tenía calma Y conocí los dolores que me enfermaron el alma En eso apareció Cristo, el Señor que sana y salva Si usted se siente cansado, le pesa mucho la carga Póngala sobre Jesús y así podrá soportarla Él se la pone ligera, muy fácil para llevarla Y no es que la va a cargar cual burro con una enjalma La llevas en el poder de su bendita palabra Que habla de su yugo fácil, solo tienes que aceptarla Y tu vida en ese instante Dios comienza a restaurarla Cuando la paz del Señor comienza a acariciarla Como ríos de agua viva correrán por tus entrañas Sentirás una corriente difícil de conceptuarla Es el Espíritu Santo purificándote el alma Música 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 Oye la voz del que vive El Hijo de Dios te llama No importa si entre la gente Tienes buena o mala fama Ve que la puerta está abierta Porque mi Cristo te ama Baste ya todo ese tiempo De embriagueces y parrandas Las hibias con conficencias Y todo lo que te daña Cristo quiere darte ahora una vida pura y sana Alerta que la maldad se encuentra multiplicada Y ya Sodoma y Gomorra ha sido manifestada Se casan hombre con hombre violando una ley sagrada Y hay juicio para el que corre de una forma depravada Aléjate del deleite donde los tibios se agradan El que ha de venir vendrá No tardará su llegada Está separado del Señor Ninguno puede hacer nada Y él viene por una iglesia limpia, santa y aprobada Música 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 Que yugo tan desigual Zamuro se enamoró De la palomita blanca Él era un renco mundano Y ella hija de Dios Una doncella sin mancha Él le declaró Él le declaró su amor Pero ella no aceptó Marcándole la distancia Zamuro siguió insistiendo Y a la iglesia llegó A ganarse la confianza Pasó por arrepentirse bajo aquella circunstancia Servidor en todo tiempo Se hizo una persona grata Cuando habló con el pastor Con respecto a la muchacha El pastor le dio palmadas Al potro de su esperanza Y salió a pedir la mano De la palomita blanca Encontró puertas abiertas Gente de mirada franca Unos padres orgullosos De su muchachita casta Que sin saber la entregaban A la más triste desgracia ¡A la más triste desgracia! ¡A la más triste desgracia! Así tenía que pasar La boda se realizó Con premura y sin tardanza Aún en luna de miel El varón se dedicó A servir con más constancia Paloma dejó sus nidos A muro se la llevó A vivir en su comarca Y ya la comida limpia Al renco no le gustó La carroña le hacía falta Hijo de desobediencia Hijo de desobediencia Que el maligno no le gustó Que el maligno no hagan fiesta En nuestra casa Y que la iglesia de Cristo Siempre permanezca santa No hubo piedra ni tranca Hermano Ramón González En este hermoso proyecto Es que cuando Dios respalda Todo eso sale perfecto Y si algo no sale bien Le damos gracias por eso Los que le amamos a Él Lo bueno como lo adverso Es para bien de nosotros Eso está escrito y es cierto Lo importante es que el propósito Ya se puso en movimiento De llevar como Dios manda El Evangelio en el verso Yo siento en mi corazón Hermano Jesús González El mismo contentamiento Y creo que este trabajo Produjo un avivamiento Eso es de parte de Dios Que demos un buen ejemplo Cuando el Señor nos da un don O nos entrega un talento No es para andar jugando carros Ni andemos echando cuentos Es para que le llevemos Comida sana al hambriento Y así el Señor Jesucristo Le da vida al que anda muerto Que bueno hermano Ramón Cuando se le sirve a Dios Por el camino correcto Todo el que le canta a Cristo Hágalo con fundamento Y mida cada palabra Con su respectivo acento En cualquier actividad Así se llame concierto Tenga al Señor Jesucristo Metido en el pensamiento Cuando dirige el mensaje Póngalo siempre en el centro Para que el verbo de Dios Llegue al corazón directo Dios bendiga a mi pastor Barón de sana doctrina Y de buen comportamiento El Evangelio de Cristo Lo tiene como sustento Y sus amadas ovejas Comen del mismo alimento Por eso nosotros vamos Por este camino estrecho Con banderas de esperanza Que nos producen aliento Animando a los hermanos Que vayan al inconverso Porque a las puertas Está el gran acontecimiento Nuestro pastor Nino Silves Mi hermano es mi pastor Es mi amigo y mi maestro Hermano Ramón González Y yo soy de los que pienso Donde crece la amistad Abunda más el respeto Con su conducta intachable Y su carácter despierto Al rescate de las almas Nos anima todo el tiempo La gloria sea para Dios Que tiene el camino abierto Cuando ya pega un olor Llamado arrebatamiento El alma sola sin Cristo En el infierno Le esperan eterno sufrimiento Y Dios no quiere Que vayan a ese lugar de tormento Posada de los incrédulos Desobedientes y necios En la presencia de Dios Morarán los hombres rectos Que confiesan y dan frutos Dignos de arrepentimiento Cristo es el agua de vida A todo el que está sediento Y al que invocar es un hombre En el último momento El problema para el mundo Es que la muerte no avisa Cuando ella viene a su encuentro Para el cristiano es ganancia Si durmiera en nuestro cuerpo Aunque algunos se atornillan En este mundo perverso Pero la muerte de un santo Dios la estima en su concepto Que nadie quiera morir Cesarino de otro tiesto Pero para los mundanos No queda más argumento Conviértanse a Jesucristo Y guarden sus mandamientos Espero que a los amigos La palabra del Dios vivo Les abra el entendimiento El fin de este siglo malo Se puso de manifiesto De la maldad que ahora existe Apenas es el comienzo A la iglesia del Señor Le digo con grande afecto Sobre todo a los que están Pasando por el desierto Recuerden que el abre ríos En cualquier terreno seco Si saben que Dios es bueno Entréguense por completo Recordando a mis hermanos Quiero saludar un siervo Es mi amigo y yo lo aprecio Ministro José Domínguez Dios respalda tus esfuerzos Sigue pescando las almas En ese río turbulento Don Alexander Castillo Recibe igual tratamiento En las pisadas de Cristo Llevas tu paso derecho Es también Javier Altuna Columna del mismo templo Y han sido luz en la senda De mi nuevo nacimiento Es una fragancia grata Otorgar a esos ministros Ese reconocimiento A Juan Jiménez le damos El mismo pronunciamiento Y creo que Robert Rodríguez Ya brilla en el firmamento Pero lo más importante Y esto es un requerimiento Seamos fieles al Señor Y trabajemos contentos Animaos que Cristo viene Y hay que rescatar el resto Que andan todavía perdidos Por todos los cuatro vientos Música 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 Hace rato Si vas marchando Por el rumbo equivocado Quiero quitarte la venda Para que veas al malvado Que te presenta lo malo Como algo bueno Y lo bueno como malo Jesucristo es la salida Pero tienes que aceptarlo Ábrele tu corazón Pide que te de la mano Y te saque de esa ruta Donde te están engañando Música Fíjense que la maldad Se viene multiplicando Y el amor entre la gente Poco a poco se va enfriando Es una clara señal De que el fin está llegando Música Música Por ese oscuro camino Una luz te está alumbrando Mostrándote las cadenas Que te sujetan Al propósito del diablo Él busca que te entretengas En el hoyo del pecado Con los deleites del mundo Y de esa forma Te mantienes clavizado Si usted cree que Cristo salva No se resista al llamado Arrepiéntase y confiese Para que sea perdonado Pero el que se va sin Cristo Solito se ha condenado Alerta pueblo gentil Oye la voz de un cristiano En el Espíritu Santo Sirviéndote de baquiano Bendecido desde el cielo Por nuestro Dios soberano El testimonio que vi Esta es la continuación No pude vaciar mis pasos En una sola canción Y hay mucho para decir De la vida de un varón Que Dios le alargó los días Para su transformación Música Desde que llegué a la vida Y tuve uso de razón Salí persiguiendo un sueño Sin saber la dirección Pero entendí claramente Que Dios me regaló el don De pintar cualquier anhelo De pintar cualquier anhelo En una composición Eso fue así Y entre tanta inspiración Recorrí un camino verde Que me sirvió de lección Me bebí los insabores Por el camino a pintón Y en el sendero maduro Me llegó la salvación Cuando Cristo me llamó Y yo le presté atención Ahora vivo alabando Ahora vivo alabando a mi Señor Orando por los copleros Y la gente del folclor Mi familia, mis amigos Por mi estado y mi nación Para que Dios los liberte Del mundo y su perdición Cristo te quiere salvar Ábrele tu corazón Música 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 Cuando andaba por el mundo Era un barco sin timón Y al entrar Cristo a mi vida Me cambió la situación Él me dio un paro de remedios Después de mi conversión Uno se llama obediencia Y otro santificación Música Música Con una larga experiencia De coplero cantautor Me puso Dios en la obra Y me aclaró la misión Que no agradar a los hombres No caer en tentación Y que alabando con arpa Se acabe la distorsión Si alguna vez Le cantaste al botalón Al caballo a la mujer Al despecho y la traición Y en el evangelio sigues Bailando ese mismo son Dios te manda que te apartes De la contaminación Y que en verdad y en espíritu Tú le des la adoración Conchas de mango Me han lanzado por montón Pero una casa en la roca No la tumba ventarrón Menos si uno está dispuesto A cuidar la salvación Con el Espíritu Santo Morando en el corazón Avivándome la llama Y atizándome el fogón En el camino de Cristo Yo tengo mi formación Dios por su misericordia Quiso que fuera pastor Con el nombre de Belén Me dio una congregación Y yo la llevo contento Con gozo en el corazón Por el río de la obediencia Al puerto de salvación Desde que le sirvo a Cristo Y él me regaló ese don Apacentar las ovejas Me llena de bendición Angustia, calamidades Padecimiento y dolor Me han ayudado a crecer Sirviéndole a mi Señor Y él mismo en las aflicciones Me da la consolación Amado regaño Ya viene el Señor Y la santidad Nos da el galardón Él me manda que yo a tiempo Le dé la alimentación A la descarriada Con amor yo voy Verar por su alma Tengo la misión Envuelto en claridad Y me hace mojado mi oración Música 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 El Señor me habló Y me dio Música En una clara expresión Música Ocupate de lo mío Lo tuyo yo te lo doy Te ha firmado en su palabra Voy cumpliendo mi labor El poder del Evangelio Me multiplica el vigor Cada vez te echo las redes En el río del pecador Música La negra mi amada esposa Con paciencia y comprensión Me ayuda a llevar la iglesia A la glorificación La batalla de la fe La pelea en el amor Dando ejemplo a mis hermanos De la buena profesión Y esperando con confianza El día de la redención Amado rebaño Ya viene el Señor Y la santidad Nos da el galardón Él me manda que yo a tiempo Le dé la alimentación A la descarriada Con amor yo voy Velar por su alma Tengo la misión Envuelto en claridad Y me hace mojado mi oración No, 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 no Gracias por ver el video